Trabajemos diferente, significa conservación y rehabilitación de calles y vialidades en nuestro estado. Ahora, más familias de las colonias Toma de Zacatecas, Lázaro Cárdenas, Lomas del Capulín y Minera de la Capital cuentan con un mejor entorno para desplazarse de manera rápida y segura. En tiempo de lluvia siempre teníamos aquí casi como cráteres por toda la calle. Vaya que de la noche a la mañana nos encontramos esto, la calle reparada, que no fue nada más de un parchecito. Un cambio para bien. Le agradecemos mucho, muchísimo, que nos puso el kilparemento, la luz y nos andan pintando. Inclusive arlaron la calle y parece que quedó muy bien las calles, porque ahora se ve los carros que suben más suavecito y bajan más suavecito. Por una mejor calidad de vida para las familias zacatecanas, trabajemos diferente. Estado de Zacatecas, 2016-2021.